de la Olimpiada Científica. Estudiantil del área de robótica, esta área que por primera vez este año se hace con carácter competitivo. Estamos haciéndolo por departamentos, los que vamos a ver después son los ganadores del Departamento de La Paz. El día lunes se ha hecho la competencia en la Universidad Católica de La Paz y se han presentado más de 150 proyectos solamente en La Paz, de los cuales vamos a clasificar a cinco o seis máximo para la etapa final en la ciudad de Sucre. Queremos rescatar acá, por ejemplo, que la innovación de los chicos, el uso de materiales reciclables. Tenemos tres categorías, lo vamos a ir explicando después. Sin embargo, también algo muy importante es que esto es un reflejo del modelo educativo. Por ejemplo, en la parte de trabajo en comunidad, trabajan en equipos de a dos estudiantes, un profesor, pero se han involucrado más actores. Está el padre de familia, está la autoridad en algunos casos de la comunidad. Aquí se ve lo sociocomunitario del modelo y lo productivo se ve en que están desarrollando algo, están produciendo ciertos componentes, innovando, creando, y realmente estos trabajos justamente son el reflejo de todo esto. ¿Podemos conocer? Claro que sí. Vamos a conocer los detalles. José Luis, con usted para ver estas propuestas que usted tenía en esta fase de las Olimpiadas Científicas. Bien, muchas gracias, Gabriela. Hola, rapidito, porque son varios y estamos contra el tiempo. Estamos aquí con el tutor. ¿Su nombre? Buenos días. Mi nombre es Moisés, soy de Villacha Mendoza. ¿Y qué consiste el proyecto? A ver, coméntenos. El proyecto consiste en que los movimientos, hemos realizado un robot donde estamos reflejando los movimientos de los robots. Cada movimiento es independiente, la boca, el cuello, la cola, camina, los robots empiezan a... ¿Funciona con el celular? Están con el sistema Android, una plataforma Arduino, que lo han realizado desde la construcción de los pies. Es prácticamente mano, obra de ellos, con material reciclado, papel periódico, en este caso papel de higiénico. ¿Cómo se ha logrado compatibilizar con el sistema Android? Estamos comunicándonos en vía Bluetooth, con Android, con sistema Android, en el celular. Ahí podemos apreciar. La aplicación la realizamos también en App Inventor. Aquí están los controles, que dice boca, abierta, etc. Exacto. Sigue una maravilla, definitivamente. Solamente. Solamente.